Luna. Simón, ¿qué estás haciendo aquí? Vi que te fuiste del roller y quería ver cómo estabas. ¿Todo bien? Más o menos. Mira, es que después de tanto esfuerzo tengo que aceptar que estamos fuera de la competencia. Vine un ratito aquí para... para ver el agua. Sentir el aire. Aunque sea para sentirme un poco más cerca de Cancún. ¿No crees? Aquí estoy yo. Luna, venía a pedirte una disculpa. Perdón por no haberte creído, Luna. Neta, me arrepiento muchísimo. Simón. Perdón por no haber visto la realidad, Luna, o por no haber querido verla. Pero ya tengo todo mucho más claro. No tienes por qué pedirme perdón de nada. Me duele mucho todo lo que pasó, pero lo bueno es que te diste cuenta por ti mismo. Y me di cuenta de otras cosas también. ¿Qué otras cosas? De lo que siento por ti. Sigue intacto desde el primer día en que te vi, Luna. Me acuerdo cuando íbamos a patinar y jugábamos carreritas chiquitos. Cuando te cortaba las rodillas, yo te pasaba mis cintitas. ¿Te acuerdas? No te harías que tú hacías lo mismo. Simón, no puedo creer que te hayas acordado de todo eso. Luna, creo que estuve con Daniela para olvidarme de lo que siento por ti. Pero no puedo. No puedo. Lo que siento por ti es cada vez más fuerte de Luna. Tenía muchísimo miedo de perderte. ¿De perderme como amigo? Para mí eres muy importante. Eres, eres único, Simón. Eres un mar donde navegan emociones. El cielo en el que flotan corazones. Y cumples en mi vida. Y mucho más, mucho más de esto eres. ¡Gracias por ver el video!